No hay traición, un término que hay que ser muy cuidadosos, porque además también no lo endilgan a la primera de cambio por quítame estas pajas. Se necesitan los aliados para los cambios y no puedes andar, no debes tratar mal a nadie, que queriendo hacerme un mal, si me hiciera lo que querían, me hicieron un bien, me dispararon todavía más a las alturas del movimiento y que si no pasa nada terrible, pues no hay forma de que no logremos la meta. Yo creo que tiene razón, unidad, unidad de Morena, PT y Verde. Mis adversarios internos que hay o compañeros que simpatizan con alguna otra posibilidad en el lejano 2030 ya empiezan a intrigar, como lo han hecho toda la vida. Dejaron de hacerlo en el marco de la campaña porque no tenían manera. Yo fui el primero que se refilas con nuestra virtual compañera presidente Claudia Simón Pardo. Fui clave en la unidad, fui totalmente firme, yo quería ser candidato a nuestro movimiento y no escatimé nada desde un inicio. Sí lo hicieron mis otros compañeros. No Manuel Velasco, tampoco escatimó nada. Yo creo que fuimos, qué curioso, que quien aspiró por el Verde y quien aspiró por el PT fuimos los que no escatimamos nada. Manuel Velasco estaba en ese momento en la gira de su compañera de vida, de su esposa, Anaí, por Estados Unidos y América. Entonces, eso lo ausentaba, pero no escatimó en ningún momento. Esto fue firme, claro, no regateó, no regateó. Mis otros compañeros sí, porque tardaron en madurar su proceso interno, por lo que sea, y no deja de llamar la atención que quienes no regateamos desde un inicio... Bueno, en el caso de Manuel Velasco ni siquiera se le dio una candidatura. A Manuel Velasco ni siquiera le dieron una representación proporcional. Él va al Senado en la lista del Verde. No le dieron ni agua. Las cosas como son. Y ahí no se puede decir que eso no aplicaba para los que no eran de Morena, porque ahí se dijo muy claramente, ahí no hay discusión. Yo estoy en la lista del Senado. Quizás, no tengo yo información que así haya sido, que le han dicho, bueno, te corresponde representación... No, sí, le correspondía al Senado. Le correspondía a Pluri, como se la dieron a Monreal, para la Cámara de Diputados, al haber quedado en último lugar. Entonces, no es de que le han ofrecido ir a la Cámara Pluri por Morena y él ha dicho, no, mejor me quedo en el Verde para Senador. Eso no debe volver a suceder. Eso debemos cuidarlo. Hace rato ya no lo comenté, pero mi virtual compañera, presidente Claudia S. Mampardo, muy bien, la verdad, o sea, platicamos, estoy integrado al espacio de reflexión y de decisión de las reformas constitucionales. Yo agradezco, es un reconocimiento. Y ahí están Monreal y Adán Augusto, Adán Augusto y Monreal. Entonces, no diré quién más, porque no... no tengo por qué. Hasta que no se decida yo no tengo por qué de Adán Augusto y Monreal, porque es obvio, van a coordinar las bancadas. Entonces, eso muy bien. Esa es una rectificación en un trato incorrecto. Y yo me parece bien, estoy contento, bien. Yo creo que vamos bien, no debió haberse dado ese tropezón. La gente abajo, extraordinariamente bien, o sea, me paran las fotos, el aliento, tú vas y... Muy bonito, muy bonito. Muy fuerte. No hay lugar a donde no se ve este fenómeno. Pues seríamos muy torpes y muy irresponsables si nosotros torpedeamos nuestro movimiento, si nosotros promovemos la división. Puede ser que te estén provocando. Sería una torpeza caer en una provocación que generara una división del movimiento. La divisa fundamental es la unidad. ¿Eso quiere decir que pueden seguir haciendo cosas incorrectas y que vas a aguantártelas por la unidad? No, no quiere decir eso. Me parece que el mensaje que vimos es muy claro de que no se tolerarán esas cosas, de que debe modificarse, de que hay una señal dada a tiempo. Porque el costo de no haber encabezado la fracción, francamente, será más trabajo y desgaste en lo personal. Entonces, el que te quedes liberado de esa responsabilidad pues hasta te ayuda. no era el objetivo, pero te ayuda. Entonces, ¿por qué seguir en la dinámica de confrontación interna? No tiene sentido. No nos ayuda ni nos lleva a ningún lado. ni sería responsable. Van a reciar los ataques. Hay que todos, yo el primero, como dice Alberto Anaya, hígado de elefante, piel gruesisísima, porque va a estar muy fuerte las provocaciones, los ataques, las descalificaciones, las intrigas. No debería ser, pero va a ser. O sea, eso no, no hay manera de librarse de eso. No hay manera. Es mucho lo que se está en juego y hay, sí hay dentro del movimiento ambiciosos vulgares. es que no tienen empacho en usar las maneras más ruines para alcanzar su objetivo, pero yo creo que no lo lograrán porque el pueblo de México está en un nivel de politización muy fuerte y creo que va a seguir incrementándose. lo que se está Gracias por ver el video.